Hola chicos y chicas, bueno por fin puedo hablar porque hoy he empezado el vlog un poco tarde porque no me acordaba de que hoy tenía que grabar un vlog porque hoy me voy de sesión de fotos y ustedes venís conmigo y tenía muchas ganas de grabar una sesión de fotos, además mucha gente me la han pedido y bueno hoy tengo una sesión un poco especial porque es un estilo en moodwear, que es en ropa interior, en lecería y tampoco voy a grabar mucho porque Youtube no deja subir ese tipo de vídeos así que bueno, estoy muy contenta y me voy a acompañar en todos los días porque ya que voy a poder grabar un poco de la sesión se va a quedar un vídeo súper corto así que os voy a venir conmigo todos los días, son las 2 de la tarde, hoy me he despertado un poco tarde como veis ya me he duchado, me he vestido, estoy aquí con el Abel y vamos a lo leer porque vamos a desambiar un par de cosas y a recoger un pedido que nos faltaba de brezca y después vamos a ir a casa de mi tía, vamos a comer, ahí va a ser la sesión, casa de mi tía y bueno, esta noche tenemos una fiesta con los amigos y bueno, me vais a acompañar a lo largo del día así que dentro vídeo como veis está el día un poco, el viento no se va a escuchar nada, esperad como veis está hoy un poco el día revuerto y es que ayer hubo un remolino o tornado, no sé lo que hubo en Palos, ¿vale? porque yo allí estaba trabajando a la noche y media y vimos como un montón de humo en la fábrica y la gente se creía que era de la fábrica, pero no, es que hubo una especie de torbellino o algo, no sé lo que hubo en Palos y todo el mundo estaba astillando, tirando cosas y tal, en plan, en el parque levantando suciedad y tal así que hoy el día está un poco revuerto, allí sí que es verdad que en Punta Amplia chispeó, pero nada dos segundos y ya está, así que bueno, esperemos que hoy no nos estropearía porque esta noche tenemos planazos y bueno, a ver qué pasa Salido de lo día y son las 3 y media, madre mía, que ahora os hago un mini haul de las cosillas que me he comprado he descambiado ya la camiseta, la otra por una talla más y la otra de veresca, como no había una talla más pues la he descambiado por otra cosa y me he ido al pool and bea y me he comprado dos cosillas más así que bueno, ahora cuando llegue a conocer mi tío es el sueño, que vamos a comer y tal, y ahora nos vemos Tengo un hambre, son las 4, bueno, cerca, pero bueno y podemos cansar a ver qué nombre ¿Puedes? Mirad lo que me ha pasado, no sé con qué me he rozado, pero sí y la estaba estrenando hoy, que bien, ahora me lo tendré que quitar son, como os he dicho, las 4, a las 5 viene el fotógrafo, no hemos comido y tenía que ir a las 4 y media a venderle una cosa más chiquita así que, madre mía estoy en casa de mi tía y os voy a hacer un mini haul de las cositas que me he comprado bueno, en pool and bea me he comprado estas dos cosillas de aquí, vale, que os voy a enseñar mirad, me he comprado esta camiseta de aquí, bueno, es un top, que os lo voy a enseñar mejor me he comprado este top de aquí, que no sé si lo podéis ver bien o no, como veis tiene las mangas abullonadas y es así de hecho, como de florecitas y por detrás estilo tela de abeo y como habéis visto, es precioso y me ha costado 19,99 o sea, 20 euros, un poquillo caro, pero es de nueva temporada y bueno, yo me he pedido la L porque de parte de aquí de las tetas y tal, me está un poco más pequeña la M, entonces me pido me he cogido la L para que me esté un poco más suertecillo, porque yo de adelante tengo un montón así que bueno, este y después en pool and bea también me he cogido esta camiseta de aquí que es súper pegada, vale que esta, si lo hubiera en otro color a lo mejor me lo hubiera cogido más pegada, pero como es en blanco y es transparentoso pues me lo he cogido en la talla L para que me quede más anchillo pero es pegado aún así como os he dicho, es súper pegada, vale y es precioso, porque tiene este estampado y la verdad, que cuando lo vi y me lo he probado, y me queda súper bien y después en el Adidas he descambiado la camiseta que os enseñé con los bordes amarillitos me he cogido en la talla L porque le pasaba como esta como la que os acabo de enseñar de serpiente que es súper estrecha entonces a mí me gusta más suertecilla y bueno, ya estoy en casa aquí de mi tía me he puesto una camiseta suya porque la mía se ha manchado y la he limpiado y tal con agua y se quita la mancha y se está secando y la vamos a comer porque dentro de media hora tengo la sesión de fotos le tengo que ir a venderle ropa a una chiquilla y también cuando termine todo esto nos vamos para Punta que yo tengo que trabajar y después de trabajar nos vamos a ir a una casa de unos amigos que vamos a hacer una fiesta y tal en plan, solo somos 5 personas así que no os preocupéis y bueno, pues voy a comer ahora mismo voy a ir a venderle a la chiquilla la ropa que estaba vendiendo por Instagram que me voy a comprar dos cosillas y bueno, son las 5 menos largo y está a punto de venir el fotógrafo así que me tengo que cambiar porque me he puesto esta camiseta porque la blanca se estaba joder, me veo esto que la blanca se estaba secando porque le pasó lo de la mancha esa negra que había visto que no sé de dónde ha salido pero me desconcentra que no sé de dónde ha salido la mancha esa negra pero bueno, me ha jodido así que me he puesto esta que también la estoy vendiendo de hecho pero como a la niña que se le voy a vender es mi amiga pues da igual pues me la pongo y después ella la lava no pasa nada no tengo nada malo creo así que bueno voy a venderle estas dos cosillas a la niña y ahora voy para arriba y me cambio para la sesión bueno ya acabo de vender las prenditas de ropa a la chiquilla y ya nos vamos a casita porque me tengo que cambiar y todo y a ver si hay helado que tengo ganas de helado sí, pero la sandía después no te la comes ¿eh, gachrona? estas tontas estas tontas me comí un trocito sí, pues un trocito que no tengo hambre bueno os voy a enseñar un poquillo las cosas que me he cogido para la sesión ¿vale? lo primero es este top porque la sesión como os he dicho va a ser en estilo boudoir que es el encería me he cogido este top que me encanta que es de salir y tal el pintado a ver me lo voy a poner rojito este top que a lo mejor también me lo pongo no lo sé y después me he cogido bueno los otros días fui a comprarme que esto ya lo enseñaré en el haul este sujetador de aquí que es precioso bordeo que me costó 3 euros y estas braguitas de aquí que son lenceras por detrás que son preciosas y me costearon 1,50 euros vale un conjunto super bonito y ya está solo me voy a poner esto y esas dos cosas y me lo voy a hacer aquí en esta casa y la velillo es el que se va a encargar de grabarme que es el que se va a encargar que se va a encargar que se va a encargar que es el que se va a encargar que es el que se va a encargar es el que se va a encargar es el que se va a encargar y acabamos de salir de la sesión y la verdad es que estoy súper contenta bueno con él siempre estoy contenta porque es que hace unos fotones increíble que por cierto por aquí os dejo su Instagram porque merece muchísimo la pena y es súper buena persona y la verdad es que yo tengo muchísima confianza con él porque ella ha hecho millones de reportajes con él y os lo recomiendo un montón si queréis alguna sesión o algo habladle al directo porque tienes unos precios increíbles y bueno para mucha gente que me pregunta que me dicen y a ti cuánto te cobran los fotógrafos por sesiones y tal y a mí los fotógrafos no me cobran nada o sea yo no pago nada por las fotos al igual que ellos a mí no me pagan nada porque lo hacemos estilo colaboración para darnos a promocionar ambos para él no sé para él probar cosas conmigo tanto yo con él para formarnos un poco más los dos para no sé es como un proceso de aprendizaje entre ambos porque los dos aprendemos más tenemos más experiencia y la verdad es que ayuda muchísimo y también obviamente nos da mucho a conocer a ambos casos así que bueno para lo que me preguntáis aquí os dejo la pequeña preguntilla que siempre me hacéis ¿vale? y bueno que lo he dicho que unos fotones increíbles que estoy súper contenta y tengo muchísimas ganas de verlas ya por fin estoy cambiada como veis con la ropa del trabajo y tal y ya nos vamos para punta y bueno ahora tengo que apuntarle a mi novio todo lo que tiene que coger a ver si no se le olvida nada la maleta para la maleta para esta noche para la casa de nuestros amigos que nos vamos allí a dormir que hemos comprado comida y tal y bueno yo creo que por aquí voy a despedir ya el vlog que muchísimas gracias por seguir viéndome cada viernes que ya poquito a poco vamos creciendo ya somos más suscriptores que muchísimas gracias a los que me dais apoyo casi todos los días a los que dais like y bueno que muchísimas gracias gracias por todo y nos vemos el viernes que viene con un vídeo nuevo adiós chau chau